¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Tal día como hoy, fue la liberación del campo de Auschwitz por el ejército rojo. Hoy mismo sucedió para todos los que murieron allí y en todos los campos en concentración. Explotado por el patrón, disparado por los sicarios, alentado por el camarada, formado en el sindicato. Y volado en casas viejas, fusilado en la tercera, encerrado por la república desde Magruecos, encañonado, amenazado, traicionado. Y la voz me cebo el cuello, el martillo, rastado mis manos, cruce a través de mi espalda, el pastismo acabó el trabajo. Exilado hacia la guerra, organizado en la resistencia. Capturado por el nazismo, Gemma Fawcett, torturado. Aliado contra el tirano, el 20 niñas de mano. Los soldames, al complot, democracia, disparo el engaño. Elegir ahora a mi dueño cada cuatro corruptos años. Me sabía poco, me sabía poco, me sabía poco, me sabía poco, me sabía poco. ¡Chao, gracias!